Bienvenido a Utuado, Puerto Rico, por Nicolás Rivera Millón. Hoy empezamos en la caminata en la ciudad de Utuado, la ciudad del vivir. Localizado en el centro de la isla, recibe su nombre, Utuado, de la palabra taína, tobago, que significa entre las montañas. Es un municipio del Estado Libre, solo asociado de Puerto Rico. Es el tercer municipio de mayor extensión del país, tras Arecibo y Ponce. El pueblo de Utuado está enriquecido por la cantidad de historia que contiene. Desde el 1569 se trató de hacer el pueblo de Utuado como pueblo, por los españoles y gente criolla que residían en el área. Luego, en 1894, mediante el Reino Español se logró convertir en pueblo. Además de la orden para el pueblo de Utuado, simultáneamente la guerra hispanoamericana ocurrió. Ocurre donde invaden tropas americanos. Desde ese punto, según el Censo de Estados Unidos del año 2000, la ciudad tenía una población de más de 35.000 habitantes, repartidos en 24 barrios y Utuado pueblo. El centro administrativo y principal pueblo del municipio. Otros barrios incluidos incluyen Ángeles, Arenas, Caguana, Las Palmas, Limón, Paso Palmas, Río Bajo, Roncador, Sabana Grande, Salto Abajo, Alto Arriba, Santa Isabela, Santa Rosa, Tatuano, Viviarriba y Río Bajo. Sobre los restos de los barrios que residían en Utuado. La economía de Utuado se basa mayormente en la agricultura. Se cultiva café y otros frutos menores. El municipio también cuenta con fábricas de productos textiles y de papel. A través de este documental hablaremos sobre varios centros importantes, centros históricos y vistas naturales que crean el pueblo de Utuado. Uno de estos centros importantes serían el Parque Ceremonial Indígena de Caguana, uno de los legados taínos de mayor importancia en Puerto Rico. Se estima que este centro ceremonial tiene más de 700 años. Dicho complejo cuenta con una gran plaza ceremonial cercada por petroglifos. Bien rápido ya que estamos aquí por este puente de Utuado. Estructuras importantes como estas, todo alrededor de Utuado, han sido afectadas por causas naturales como el huracán María, que ha dejado este puente en condición crítica. Y como vamos a ver, está cerrado sin paso para continuar, ya que el puente casi ya no puede soportar gente cruzando. Al tener que regresar, vamos a continuar nuestra aventura por Utuado e iniciar a ver nuestros lugares importantes de Utuado. En nuestra primera visita, empezaremos con visitando el Parque Ceremonial del Barrio Don Alonso, el cementerio indígena de la Joya de Santa Ana, en el barrio Viviarriba. Las inscripciones y petroglifos en las piedras del río Jaucos son todos inscribidos en este monumento espectacular. Más allá en la plaza pública, visitaremos otros lugares que constituyen esta plaza, como la Casa de Alcaldía de Utuado, la Legislatura de Utuado y la Parroquía San Miguel Arcángel. La Iglesia. La Iglesia San Miguel Arcángel de Utuado está cerrada por remodelación debido a los temblores y la pandemia, pero de noche la Iglesia es un espectáculo para ver, verdaderamente una de las bellezas, vistas más lindas de Puerto Rico, del pueblo de Utuado. Ya al haber disfrutado de nuestro centro en la plaza de Utuado, vamos a movernos a nuestras vistas naturales del pueblo. Lago Dos Bocas. El lago fue construido en 1942 cuando la autoridad puertorriqueña construye una reprasa para energía eléctrica para una central hidroeléctrica. Además, sirve como una de las reservas de agua potable de la isla. Antes, en el siglo XIX, el lago Dos Bocas fue una vez una plantación de café. Durante este tiempo, alrededor de Utuado era conocido por su cultivo de café negro. Se llamaba el oro negro. Hacia fines del siglo XIX, Utuado era el productor de café más grande de Puerto Rico. El cultivo de café alrededor de Utuado terminó en alrededor de 1899. Debido por la ocupación de los Estados Unidos y el huracán San Siriaco, que en 1899 arrasó con las plantaciones de café. En 1942, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico construye esta reprasa que inunda el área y construye Lagos Dos Bocas. El lago contenía originalmente aproximadamente 37.5 millones de metros de cúbicos de agua. Por la estimación actual, muestran el volumen mucho menor de 18 millones de metros cúbicos debido al relleno de sedimentos. Como vemos alrededor de nosotros, esas reservas de agua se han ido bajando poco a poco, tristemente. Pero no quita de su belleza del lago. Esta belleza actualmente contiene cuatro restaurantes ubicados en las orillas del lago, con planes para otros tres. Los cuatro restaurantes son el Rancho Marina, Restaurante Otao, Restaurante Paisaje Escondido y el Fogón de Abuela. Están ubicados al sur del muelle de botes, donde caminaremos ahora mismo. Si no planeas a comer, siempre puedes subirse a uno de los botes del departamento de transporte por un recorde panorámico por el lago. O si se siente con energía y tiene un propio kayak, use la grada y navega en kayak por el lago. Ay, sí, la silla entre medio del lago de las dos bocas. Quisiera yo poder apreciar esto más. De verdad, de verdad. Ahora moviéndonos para nuestra próxima locación, nos vamos moviendo hacia el Cañón Blanco. En el río Caonillas, en todo Puerto Rico, se encuentran en el Cañón Blanco, un lugar espectacular y muy distinto a la mayoría de los ríos de Puerto Rico, por su color blanco. En el mismo puedes encontrar petróglifos, taínos y disfrutar la mejor vista hacia el Cerro Morales. El cañón recorre 55 kilómetros en dirección sureste. En la orilla de la carretera, hay lugares donde estacionar y los vecinos del lugar conservan el área muy limpio y bonito para sus visitantes, por lo cual es importante mantener limpio y no destruirlo. Y por último, vamos a visitar el Puente La Hamaca. El Puente La Hamaca fue construido por la necesidad que había para esa comunidad llamada El Verde, que no tenía conexión con San José, que es la urbanización que da al otro lado del puente. La hamaca se convirtió en un emblema del barrio. La comunidad de El Verde tiene alrededor de 125 familias, que actualmente utilizan el puente para tener acceso a la carretera 123. Actualmente está remodelado y es uno de los puentes más visitados por turistas. Tristemente, el huracán María había destruido este puente. Actualmente, se está construyendo otro. Después de haber visitado tantos lugares significativos para el pueblo de Otoago, podemos notar la importancia que tiene cada vista natural, cada monumento, cada puente, cada grifo, y más que ofrece el pueblo de Otoago sobre su historia tan rica. Antes de irme, los dejo con unas cuantas fotos que tomamos mi familia y yo en nuestra aventura maravillosa, Otoado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!